Top 6 Meghan Markle se enfrenta directamente a la reina Isabel II de Inglaterra. Hola, les comento que, ante la inminente salida oficial de Meghan Markle y el príncipe Harry de la realeza británica, la reina Isabel II considera este inesperado evento como perjudicial para la monarquía y su salud. Una fuente cercana al palacio de Buckingham reveló que la monarca de 93 años apoya públicamente la decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de retirarse como miembros de la realeza de alto rango. Sin embargo, la situación ha resultado desgastante para ella. Generalmente no quiere hablar de eso. La reina ha estado ansiosa por resolver esto porque ve que es perjudicial para la monarquía y a nivel personal esto ha sido bastante doloroso para ella. La reina ha llegado al punto en que ya no quiere pensar más en eso, solo quiere terminar de una vez, aseguró una fuente a la revista Vanity Fair. El 8 de enero, Harry y Markle anunciaron en Instagram que tenían la intención de dar un paso atrás como miembros de la familia real. Una decisión sobre la cual no consultaron ni pidieron permiso a la reina. Por su parte, la reina Isabel II permitió que el príncipe Harry y su esposa conserven sus títulos como duque y la duquesa de Sussex. Sin embargo, les restringió el uso de la palabra royal para emprender sus negocios. Se rumoró que la pareja tenía planes de registrar la marca Sussex Royal para vender ropa y otros productos. La pareja reaccionó mediante un comunicado en su sitio web donde declararon que dejarán de usar el término, el cual aparece tanto en su página como en sus redes sociales. El poder disciplinario de la reina dentro de su familia rara vez se menciona y se usa. La simple amenaza de su disgusto es suficiente para mantener a las tropas en línea la mayor parte del tiempo, reveló una fuente cercana a la Casa Real. Meghan Markle, de 38 años, ha sido acusada de destruir a la familia de la realeza. La actriz tampoco lleva una relación en buenos términos con sus propios familiares. Cuando se casó con el príncipe Harry, el único miembro de su familia que estuvo presente fue su madre. Según su media hermana, Samantha, Meghan es la causante de las tensiones entre el príncipe Harry y su familia. Ella es el problema, no él y nadie más en la familia. Ella ha tenido varias oportunidades para hacerlo correcto y, a propósito, eligió no hacerlo, dijo Samantha. La media hermana de la actriz aseguró que Meghan destruyó a la realeza de la misma forma en que arruinó a su propia familia. El padre y el medio hermano de la actriz también han mostrado una postura en contra de ella. La actriz ha enfrentado una serie de ataques y críticas en línea. Ha sido acusada de ser una narcisista y de insultar públicamente a la reina Isabel II con sus acciones. Meghan es una bully y siempre lo ha sido. Su pasado está plagado de historias de su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo que lo han dicho sobre ella, señalan en redes sociales. Para Meghan nada será suficiente. Y bien, ¿qué piensas sobre las acusaciones contra Meghan Markle? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.